Durante los siguientes 12 años, Parche Adams abrió un hogar de medicina familiar y trató a más de 15.000 personas sin pago alguno, negligencia médica ni edificio formal. Adquirió los 105 acres en West Virginia, donde actualmente se construye el hospital Gasson Heights. A la fecha, hay una lista de más de mil doctores que han ofrecido unirse a la causa Parche. Gracias por ver el video.